muy buenas que tal en este vídeo vamos a ver un poco cómo usar paypal en el teléfono móvil cómo usar la aplicación de paypal recuerda que todos estos tipos de vídeos no son recomendaciones simplemente son vídeos instructivos pero debes consultar a un asesor financiero para tomar decisiones sobre tu capital así que bueno estamos ahora logueados yo estoy ya con la aplicación instalada en mi móvil que la descargado en mi caso al tener android en play store si tienes ios será en app store la abres y te logeas como si fuera a través de la web vale con tu contraseña y si tienes autentificación en dos pasos pues poniendo también el código del móvil luego que tenemos vamos a ver las cosas de forma básica y rápida vale no quiero enrollar mucho bueno tenemos por arriba primero de todo las tres opciones principales de una notificaciones recientes vale que ahora mismo no hay dos tu logo dentro de tu logo vas a poder configurar o modificar los datos personales perfil público vas a poder ver el centro de mensajes donde puedes tener mensajes de proveedores y demás puedes configurar todo el tema de pagos automáticos cancelar pagos automáticos añadir o quitar cuentas bancarias y tarjetas configurar la seguridad de la cuenta etcétera vale aquí tienes toda la configuración bien vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos por aquí primero de todo una línea horizontal con los envíos recientes que hemos hecho bueno los envíos recientes no sino que a quien le hemos hecho envíos recientes si lo que para por si lo queremos repetir lo que sea podemos movernos y van a ir saliendo más estarán censurados obviamente porque son envíos privados luego en saldo vas a aparecer tu saldo que tienes actualmente disponible en la cuenta de paypal que significa que si no tienes saldo y quieres pagar con paypal te lo van a quitar de la cuenta bancaria o de la tarjeta y si no tienes vinculada cuenta bancaria o tarjeta pues no podrás pagar porque no vas a tener saldo en caso de que no tengas luego en actividad reciente tenemos en este caso si las transiciones más recientes la persona el día y cuál ha sido diríamos el pago o el recibo que has hecho o has tenido también tienes aquí la opción de ver toda la actividad si quieres ver de forma más extensa todas estas transiciones luego ya de cara debajo del todo tenemos diferentes opciones que son muy usadas tenemos por un lado la de escanear o pagar donde vas a poder escanear algún código de barras para hacer un pago rápido y luego tenemos la opción de enviar donde vas a poder enviar dinero de forma tradicional puedes sincronizar si quieres incluso los contactos de tu teléfono normal es omitirlo y poner directamente al correo a quien quieres enviar el dinero y luego la cifra como un envío normal de dinero que por cierto tienes envío tienes vídeos de envío recibos y demás en la descripción que tenemos una playlist sólo de vídeos de paypal vale pero bueno aquí estaría el envío y aquí estaría solicitar vale en caso de que queramos solicitar a alguien algún pago que está pendiente y luego tenemos en más pues diferentes opciones que también ofrece paypal como la de crear un fondo común que también tengo un vídeo está en la lista incluso tenemos la opción de retirar al banco de dinero al banco y bueno pues también puede recargar por ejemplo teléfonos prepago con propio paypal y demás vale así que es esta el uso básico de paypal esta es la página inicial por aquí tenemos las opciones principales debajo de envío recibo y demás aquí tenemos todo lo que es la actividad y la tenemos por aquí y en configuración tenemos centro de mensajes tenemos disputas tenemos cambios de privacidad y demás por lo tanto no hay más esta es la billetera y lo bueno es que también te van a llegar si tienes sesión iniciada las notificaciones en el móvil en caso de que lo configures así en notificaciones de dentro de configuración vale por lo tanto te llegarían las notificaciones si has tenido un pago si has enviado un pago o lo que sea de confirmaciones y demás en caso de que quieras y te interese habilitarlo bueno este ha sido pequeño pero creo que preciso y útil vídeo tienes más en la descripción echar un ojo aunque sean enfocadas a ordenador funciona igual en el móvil porque es la misma plataforma es la misma empresa y es lo mismo vale prácticamente así que nada nos vemos el próximo vídeo un abrazo